¿Sabes cuál es la diferencia entre el iluminado y la persona mundana? ¿Qué es lo que hace que alguien se extasíe mirando la naturaleza o como muchos sienta apenas un tibio bienestar? No hay nada más fascinante que esta respuesta, porque la diferencia te hace vivir en una dimensión o en otra. El iluminado quiere saber qué es la existencia y por añadidura sabrá quién es él en relación a esta realidad. La persona consciente sabe que la naturaleza y su belleza es él mismo, porque la ha penetrado con su observación hasta entender que la inteligencia que moldea la flora del planeta es la misma que moldea su propio cuerpo. Somos la misma expresión de plenitud y provenimos de la misma fuente creadora de todo lo que existe. La persona mundana está dividida. Por un lado está el paisaje natural y por el otro el mismo. Esa división nos hará sentir separados de la conciencia del todo, deteniendo la corriente incesante de su energía que lo impregna todo. Hemos venido a este planeta a aprender a conectarnos con esa conciencia. ¿Qué creen que es un abrazo o una caricia? Es ser conscientes de la unión con todo lo que existe. Sin esta percepción, los abrazos no son más que un intento de posesión, de necesidad, generando en el otro un rechazo dentro de ese abrazo. Ya que a nadie subconscientemente le gusta ser atrapado. Una caricia será la lujuria de incentivar los sentidos para rellenar el vacío de una ansiedad. No será como la brisa sobre las hojas, ni las mareas sobre las playas. No será un rayo de luna sobre las aguas nocturnas, ni un aroma embriagado en el aire. No será tantra porque nos lleva a la paz de la conciencia. Nuestros sentidos están permanentemente hambrientos. No logran saciarse porque cada uno de ellos está viviendo desde la desconexión. Y la conexión no sucederá nunca sin la indagación de esos sentidos sobre cada forma de la vida, incluyendo el color, el movimiento, los aromas y las texturas. Luego de esa conexión aparece ese sentimiento llamado amor, que es la señal misma de nuestra fuente conectándose a nosotros, y la confirmación de que la existencia es ese amor. Todo lo que existe dentro de la naturaleza está amándose. Pero la persona mundana no percibe esas expresiones de amor, sino que como mucho ve algunos movimientos relajantes y armónicos, condicionados por sus propias heridas y traumas personales acumulados a lo largo de su vida, generando un estrés en sus sentidos, que van perdiendo sus capacidades de conexión a través de los años. Hemos venido a este planeta a encontrar la coherencia en nuestra vivencia, lanzados a una realidad que no queremos abrazar, pero tampoco rechazar, lo cual nos vuelve hambrientos e incoherentes. Vinimos a hallar nuestra propia honestidad, conociendo primero la deshonestidad de vivir sin entender una realidad que nos atemoriza, y defendiéndonos de ella a través de la supervivencia como prioridad, postergando el verdadero propósito de estar vivos, que es aprender a vivir sin separación, dándonos cuenta de que estamos existiendo dentro de un milagro llamado vida. Si quieres tener acceso a mi nuevo libro ya está disponible en Amazon.